Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se acerca la primavera y con ella las tormentas y las lluvias. Así es, porque nos espera una jornada inestable, pero con mejoras temporarias en la franja central y en el norte del país. El viento que va a estar soplando del sector sur estará originando un descenso en las temperaturas, sobre todo en la mañana. Mirá lo que va a ser la jornada para la provincia de Córdoba para agua en mano, porque lo vas a necesitar si sales bien temprano de casa. Las lluvias van a estar ubicadas para Trasla Sierra, el sur de la provincia, y la capital de la provincia de Córdoba, pero con mejoras temporarias. En materia de temperatura te cuento que se espera una mañana muy fría, típica de esta estación del año, con valores de 6 grados para Trasla Sierra y 10 para Córdoba Capital y sus alrededores. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com.